Y seguimos adelante en Me Importas Tú a las 4.32 minutos, continuamos en directo y sacamos a debate al menos tres temas de actualidad, uno que apunta, como pueden imaginar, como les hemos avanzado ya, a Caja Navarra y a todo el embrollo en el que se encuentra en este momento quien fuera diputado del Partido Popular, Santiago Cervera. Le damos la bienvenida a nuestras colaboradoras, Belén Galindo, ¿qué tal Belén? Buenas tardes. Buenas tardes Amaya, encantada de acompañarnos, de verdad. Saludamos también a Rebeca Sánchez, ¿qué tal Rebeca? Muy bien, encantada de estar aquí el lunes. Buenas tardes, después del puente, ¿verdad? Claro que sí, hemos disfrutado, venimos descansadas y con fuerzas, o sea que estupenda. Perfecto. Ana Belén Alvero, ¿cómo estás Ana Belén? Buenas tardes, pues encantada también, la verdad, estar aquí con vosotras. Efectivamente, bueno, pues es un placer sin duda alguna, nuestro teléfono ya saben que está a su disposición a lo largo de todo el programa, es 948-1382-00. Comenzamos nuestra tertulia contándoles todo lo que ha acontecido, les venimos contando en nuestro tiempo de información en relación con el caso Cervera. Les resumimos en este vídeo. El pasado 5 de diciembre, José Antonio Asiáin recibió un correo electrónico anónimo en el que se le pedían 25.000 euros para evitar que se hiciera pública cierta información que presuntamente le acusaba de haber facturado importantes cantidades de caja navarra por su despacho de abogados. El correo especificaba que el dinero debería dejarlo el 7 de diciembre en una muralla cercana al Club Natación. Asiáin denunció el chantaje y la Guardia Civil preparó un dispositivo de vigilancia para localizar a la persona que acudiera por el dinero y esa persona fue Santiago Cervera. El diputado fue detenido aunque puesto en libertad tras prestar declaración. El juez de guardia de Pamplona no se considera competente para investigar el caso y lo derivará el Tribunal Supremo. El diputado del Partido Popular asegura haber sido víctima de una trampa. Según ha explicado, recibió un correo también anónimo en el que se le ofrecía documentación de relevancia judicial sobre caja navarra que podría recoger el pasado viernes en la muralla de Pamplona. Cervera asegura que le extrañó la forma en la que le ofrecieron la información pero reconoce que le pudo la curiosidad y acudió al lugar de la cita donde fue detenido por la Guardia Civil. Bueno, así sucedían los hechos que nos han sorprendido sobremanera sin duda alguna, ¿no, Belén? Pues muchísimo, Amaya, muchísimo, porque yo creo que todas estamos de acuerdo y muchísima gente opine lo que opinen que Santiago Cervera es un político de categorías, una persona que ha dado buena muestra de su buen hacer al frente de las distintas opciones, los cargos que ha representado y que ha llevado adelante en todo este tiempo y nadie esperaba, en este momento ya no hablo de si tiene o no tiene una implicación porque por supuesto esto tendrán que decidirlo los jueces, sino que haya caído en una trampa de este calibre, ¿no? Yo creo que todo parece indicar que realmente él ha guardado los correos electrónicos que inculparan a las personas que tenga que inculpar y que él probablemente simplemente se haya dejado llevar o por la curiosidad o por el afán de obtener unos datos que en un momento dado pues le han llevado a cometer una absoluta imprudencia. Yo creo que es víctima ya más allá de un engaño o de una trampa, de una imprudencia porque creo que no debería haber caído en esa trampa siendo quien es y además insisto por la categoría personal, profesional, política que durante tanto tiempo él ha demostrado. Rebeca, ¿cómo te has acercado a esta noticia con la que hoy nos ha sorprendido Diario de Navarra? Sus compañeros de Diario de Navarra lo han publicado hoy en portada. ¿Cuál ha sido esa primera reacción? O sea, yo he alucinado además porque lo primero que hago siempre cuando llego al trabajo es leer el periódico y he cogido la puerta y he dicho, pero ¿qué ha pasado? He pasado las páginas y me lo he leído de arriba abajo y digo, no puede ser que decía, la vergüenza la ha pedido, la vergüenza mató al gato y es que tal cual, la imprudencia además en todos los sentidos tanto a nivel profesional como a nivel personal, que dices, recibes un anónimo, que no lo pongo en duda, que seguramente habrá recibido un anónimo y la curiosidad le ha podido, pero dices, ojo, no puedes plantarte ahí solo, digo, a recoger un sobre con una información. Sí que es verdad que, hombre, yo realmente creo que es una curiosidad y que ha sido un poco, todo el mundo sabe, ese punto flaco de Santiago Cervera que ha tenido a lo largo de estos años con Caja Navarra, ¿no? Porque sí que había varias cosas que a él le chirriaban y que se ha molestado muy mucho en subirlo a la palestra y yo creo que ahí le han jugado una muy mala pasada o algo muy extraño sin duda ha pasado ahí, desde luego. Ana Belén. De todas formas, fijaos, la carambola ha sido total porque la persona que haya enviado esos correos electrónicos tanto a Siaín como a Cervera no sabía, no podía contar con cuál de los dos iba a llamar a la policía, si iban a llamar los dos, si iba a llamar uno, entonces es todo como muy de película, ¿no? De repente manda a Siaín, a Siaín denuncia, que yo creo que es lo que hay que hacer cuando recibes ese tipo de correos, por supuesto, y cuando llegan allí se encuentran con que el agraciado es precisamente Cervera, ¿no? Que, como digo, la persona que lanzó el bulo, los correos, la trampa, no podía saber cómo iban a reaccionar ellos, ¿no? Entonces, en fin, también es preocupante que alguien haya, esté haciendo eso, ¿no? Preocupante. Vamos a ver la reacción del diputado del Partido Popular, el Navarro, Santiago Cervera. Yo voy a presentar inmediatamente mi renuncia como diputado por Madrid en el Congreso de los Diputados. Quiero colaborar en todo lo posible al esclarecimiento de los hechos que me han visto implicado y creo que eso se hace de forma mucho más franca, mucho más adecuada, mucho más directa, sometiéndome a la jurisdicción ordinaria y habitual, no a la jurisdicción que por afueramiento nos corresponde a los diputados. El Partido Popular ha sido enormemente generoso conmigo y yo me doy cuenta que en estas circunstancias complicadas, sorprendentes para algunos, no debo generar ningún tipo de perjuicio. Yo no he cometido ningún delito, no he hecho ningún tipo de amenaza a nadie ni de ningún tipo de chantaje y que yo me he visto implicado en este asunto por unas razones que puedo entender cuáles son, que en su momento haré valer como elemento de mi defensa y que en cualquier caso me convierten a mí en una víctima de este sucedido. Yo no soy el culpable ni el responsable ni el autor de nada de lo que se me quiera imputar en términos de falta o de delito. ¿Qué os parece la reacción de Santiago Cervera después de que sea la noticia del día a nivel nacional? Desde luego está recorriendo también las redes sociales, estamos observando como minuto a minuto también en Twitter principalmente, ¿no? Se está abordando este asunto con más y menos respeto, por otro lado. La reacción yo creo que es la correcta, él es un hombre correctísimo, muy capaz de salir airoso de una situación como esta y lo hemos visto. Además yo creo que hace muy bien en quitarse de encima en este momento los cargos públicos, es una impresión de honestidad, de limpieza la que transmite, insisto, que él sabe muy bien cómo manejarse en todas estas situaciones porque es una persona, insisto, también muy preparada y muy capaz. Ahora bien, yo me sigo preguntando qué es algo que esta mañana automáticamente en cuanto lo he leído me he preguntado. O sea, primero, ¿qué necesidad tenía de exponerse a esto, de arriesgarse a algo así? Porque yo creo que él es consciente de que esto, pase lo que pase y en el mejor de los casos que salga limpio, va a dejar una mella ya en su carrera profesional y segundo, ¿quién lo haya hecho? ¿Qué es lo que perseguía? Como bien dice Ana Belén, si lo han hecho sin pretender, les ha salido perfecta la carambola y si había una intención, ¿cuál es esa intención? Realmente, desvenestrar a Santiago Cervera, no sé, imputar también a Ansiain, obtener dinero no creo que sea la principal porque tampoco es una gran cantidad, en fin, yo me hago más preguntas de ese tipo que otras. A mí también me parece importante de esta dimisión, tanto en el caso de Santiago Cervera como en otras, por el hecho de que se renuncia, como él comentaba ahora, a su condición de aforado, es decir, él como parlamentario, el que le debe juzgar es el Tribunal Supremo, pero él baja al nivel de todos los demás y deja que sean los juzgados de instrucción, los juzgados ordinarios, los que instruyan e investigan su caso como hubiera sido el caso de que la persona que hubiera acudido el domingo a por el dinero hubiéramos sido uno de nosotros, alguien que no tiene esa condición de aforado. Entonces también me parece importante el gesto por ahí, por ese punto, ¿no? Si os parece, vamos a escuchar también al presidente de Caja Navarra, al señor José Antonio Asiain. Mire, yo no voy a retirar ninguna denuncia mientras los hechos no estén absolutamente claros, porque yo, miren ustedes, yo después de haber padecido un cáncer y un ictus no quiero hacer daño a nadie, pero quiero que quede claro el papel que ha cometido cada uno y que responda por sus actos. Si es Cervera, ¿por qué es Cervera? Y si es Perico el de los Palotes, ¿por qué es Perico el de los Palotes? Porque desde luego lo que no había aquí es ninguna buena intención, sea quien sea. Yo ni me lo creo, yo digo, mire, lo mismo que ha dicho el presidente, si el presidente de su partido dice que ni lo cree ni lo deja de creer, yo ni lo creo ni lo dejo de creer. Es que a mí no me corresponde, insisto, creo que es la tercera vez que lo digo, no me corresponde enjuiciar ni valorar a Santiago Cervera. A mí, en esta historia, me ha correspondido el papel de víctima, de denunciante. A la Guardia Civil ha hecho su trabajo, hay un detenido, él da una versión que dice que ha sido víctima de un engaño. Tendrá la oportunidad de demostrarlo, si es verdad, y ya lo veremos. El papel de víctima, ambos han citado, ambos protagonistas han citado esa palabra, ¿no? Que se sienten víctimas, sino culpables. Claro, si es así, ¿no? Si realmente los dos han recibido un correo electrónico, sí que es verdad que los dos pueden ser víctimas. Sí que en el caso de Santiago Cervera yo creo que le ha quedado pendiente esa denuncia a la policía o a la Guardia Civil y demás. En el caso de ASEAN sí que quería destacar que en una entrevista creo que era en ABC.radio decía que el abogado de Santiago Cervera le había sondeado para ver si iba a retirar la denuncia o no. Yo no sé con qué intención, por supuesto, no creo que con ninguna en particular, pero sí que lo ha dejado como caer, ¿no? Como que había ahí una intención de que retirara la denuncia. Algo que quería comentar también era el tema de que Santiago Cervera comentaba que había sentido mucho apoyo por parte de su partido. Yo sí que creo que el gesto de Santiago Cervera de dimitir ha sido un gesto que es bastante alabable en este caso por el tema de transparencia y demás, que otros en su partido además no lo han hecho en otras ocasiones. Pero sí que es verdad que algo que me genera también una duda es que en su partido mismo, yo creo que por lo menos de modo público, no ha habido una defensa, o sea, ha habido un planteamiento de una duda, de una exposición de los hechos, pero sí que la sensación que me ha quedado, por lo menos a nivel particular, es que no ha habido una defensa demasiado amplia de la figura de Santiago Cervera, ¿no? Que es un, digamos, un fiel, entre comillas, del Partido Popular. Pero yo creo que es una cuestión de gestos, es indefendible una actuación que ya va más allá de lo político, como es el caso de que vayas con nocturnidad y alevosía, ¿no? Aunque solamente sea a por unos papeles, en principio, eso había que demostrarlo, ya parece que está claro que él no tenía nada que ver con la trama original, pero como la trama original es tan fea, yo creo que el partido, tal y como están las cosas, y puesto que además, fíjate, es más fácil defender, me parece a mí, a un personaje, a un político que tiene la mano metida en la bolsa que sí ha cogido o que no ha cogido, él dice que no ha cogido, y entonces, bueno, le dan, le otorgan la duda, ¿no?, de que él no ha hecho nada, pero el hecho de que él ya vaya por la noche a la muralla o por el día, ¿no? Pero es más feo el gesto, las circunstancias son más extrañas, sí, a pesar de que simplemente sea la curiosidad y la imprudencia de alguien que quiere saber más sobre un tema que además pues tiene de atrás, que él viene persiguiendo, etcétera, etcétera. Ahora, los de aquí lo sabemos, pero en Madrid es bastante indefendible, creo yo, por las circunstancias, ¿no?, más allá de la figura política, y yo también estoy de acuerdo en que lo ha hecho muy bien en cuanto a que ha dejado el cargo, en cuanto a que se pone en manos de tribunales populares, o sea, que todo lo está haciendo muy bien, pero partimos de una base complicadísima, ¿no?, y de un acto extraño. Sí, hombre, y entiendo que así hay tampoco puede retirar la denuncia porque la denuncia es por un chantaje, no es contra Santiago Cervera, y al primero que le interesa que todo se aclare es a Santiago Cervera. No, por supuesto, o sea, digo, más que que él retire la denuncia, como que ha dejado caer como que el abogado de Santiago Cervera le estaba sondeando, ha sido su palabra, para que a ver si iba a retirar o no la denuncia. No creo ni que deba retirarlo ni nada por el estilo. Ahora es cuando llega, siempre que llega hasta el final, pero ahora, por supuesto, al propio Santiago Cervera le interesa que se investigue y se aclare lo que ha pasado, con independencia de que él haya sido más o menos torde o no, prudente o no, con lo que ha hecho. Bueno, es uno de los temas que desde luego ha salpicado la actualidad de esta jornada, de este lunes después del Largo Puente. Cambiamos totalmente de tema y nos centramos especialmente o centramos la mirada prácticamente en nuestra profesión, en el periodismo, porque una persona se ha suicidado después de que dos locutores de radio le hicieran una broma, se hicieran pasar por la reina de Inglaterra, trataran de recabar datos acerca de la situación de Kate Middleton, como saben, está embarazada, esta persona dio datos y después, al parecer, por la presión a la que se vio sometida, decidió quitarse la vida. ¿Hasta dónde puede llegar el papel de los medios de comunicación en su papel quizá más cómico, más de juego? ¿Es un desprestigio o no para la profesión o, de alguna manera, en principio fue una broma que terminó de forma muy amarga? ¿Qué os parece, Belén? Dos cosas. Yo diría, primero, que tenemos que ser muy responsables como periodistas del papel que jugamos tan importante, tan decisivo y muchas veces también, bueno, pues, jugar hasta con la vida de las personas, ¿no?, como se ha demostrado, o llegar a poner en riesgo la vida de determinadas personas que tampoco debemos olvidar que no es una situación que le haya llevado al suicidio de por sí, sino que probablemente sería una chica que ya estaba en una situación delicada, eso por una parte. Y por otra, Amaya, a mí también me gustaría destacar que estamos pasando un límite de la información al entretenimiento, o sea, en los últimos años estamos viendo como las televisiones, por supuesto, pero también las radios, está claro, y a veces incluso los periódicos, aunque estos menos, estamos pasando de informar a entretener cuando no sabemos diferenciarlo muy bien, ¿no?, ¿cuáles serían los límites de la información, del entretenimiento y, por supuesto, si los ciudadanos saben o no diferenciar esto, ¿no?, y marcar también un límite, porque ahí hay unas líneas muy difusas que van en nuestra contra, en contra del ejercicio de informar y en contra de la profesión periodística, ya por no hablar de las consecuencias que ha tenido este caso, ¿no? Claro, ellos dicen que están abatidos, los estamos viendo ahora mismo, ¿no?, abatidos, desconsolados, muy tristes por todo lo acontecido, pero bueno, esto está suponiendo también una revolución para esa radio, para esa emisora que está perdiendo clientes, está perdiendo publicidad, en fin, que una broma con este final, desde luego, tampoco se lo esperaba nadie, ¿no? Claro, lo que comenta Belén, yo supongo que habría caído en un terreno abonado, ¿no?, quiero decir que esta chica tendría algún problema, por supuesto, previo o una tendencia, ¿no?, porque tampoco es tan grave, no sé hasta qué punto ya podía estar agobiada, pero lo comentábamos antes, ¿verdad, Rebeca?, el amarillismo a veces, hasta qué extremos puede llegar, que es un poco lo que comenta Belén, entre el entretenimiento, la información, el límite, dónde está y qué es lo que se ofrece desde algunos medios de comunicación, televisiones, periódicos y lo que el público, determinado público pide, ¿no?, lo comentábamos fuera. Y las consecuencias al final de todo esto, ellos han perdido su programa, el programa ha perdido todos los anunciantes, se va a dejar de emitir, de hecho, y es lo que decíamos, siempre ponemos límites y muchas veces cuando se habla de comunicación, los que estamos en el ámbito de la comunicación no terminamos de entender que el resto del mundo, como pasará en otros ámbitos, por supuesto, que el resto del mundo no termine de entender cuál es nuestro juego y aquí es lo que les ha pasado, se les ha ido de las manos, se han encontrado enfrente con una persona a la que desconocían y que puede tener miles y millones de problemas y que en este caso ha tenido un final, pues, desastroso. Yo sí que creo que ellos, desde luego, lo estarán pasando mal y seguro que el objetivo en ningún momento era este, era hacer la broma, era hacer un poco la broma de la información, ¿no?, que decíamos y seguro que están destrozados, pero al final la muerte de una mujer sin esperártelo, pues, hombre, la familia seguro que está más destrozada también, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues, es un tema que nos ha dejado a todos también con el cuerpo muy frío, pero sí que es cierto que de un juego, ¿no?, de dos locutores de radio a una muerte, pues, luego también que sorprende porque no se ha podido soportar en principio esa presión que a veces, bueno, pues, quienes trabajamos en los medios de comunicación podemos entender lo que puede ser la presión mediática, pero es verdad que todo el mundo, bueno, pues, no está dentro de esa dinámica del estrés, de la rapidez, de la tensión, del juego, de la broma que puede entrañar un programa de radio como cualquiera que hay ahora mismo también en España en el que se brindan, bueno, pues, bromas o se hacen este tipo de juegos, ¿no? Bueno, triste noticia a la que le hemos dado también un pequeño repaso. Y hoy, por cierto, el Premio Nobel de la Paz para la Unión Europea, un premio que está siendo también bastante discutido, controvertido e incluso criticado por algunos sectores, por todo el trabajo que en principio ha hecho la Unión Europea en favor de la paz. ¿Entendéis esa polémica? ¿Entendéis la crítica también, Ana Belén? Hombre, son premios que siempre van a tener posturas a favor y posturas en contra. Yo sí que creo que es cierto que el hecho de que hoy por hoy en Europa, pues, países como Francia y Alemania, que siempre han estado en miles de guerras y en miles de historias de combates y de afrentas, puedan estar dándose la mano, es un avance importante, ¿no? En ese contexto, entiendo yo, este premio, este Nobel de la Paz a la Unión Europea, en el hecho de haber logrado en relativamente poco tiempo un periodo de paz, ¿no? Sin duda propiciado por otras muchas circunstancias, ¿eh? Pero un avance, yo ahí lo entiendo, ¿eh? Podrían hacerse críticas, pero desde ahí, desde luego... La perspectiva histórica lo salva, si miramos con perspectiva a lo largo de los siglos, desde luego tiene un mérito, pero yo creo que hay, y seguro que muchas otras opciones que merecerían más este premio. Yo creo que habría que tener en cuenta que no estamos dando un premio histórico, que no estamos dando un premio a una trayectoria, sino que será un premio anual. Por lo tanto, habría que medir en un corto espacio de tiempo y en unas dinámicas o en unas trayectorias más cortas, la validez o no de ese premio, porque si no, lo hemos visto, no se entiende, no se comprende. Probablemente porque hay personas... Sobretodo en este momento de la crisis económica. Exacto, pero hay personas y hay organismos que la merecen más, ¿no? A mí, por ejemplo, no me convence que se lo hayan dado a la Unión Europea, entendiendo, como entiendo, como dice Ana Belén, que perspectiva sí que hay y que desde luego tiene un mérito. Pero hay gente que lo merece más, seguro. Teníamos además un premio también conflictivo el del año pasado, ¿no? Que se lo dábamos a Barack Obama y también generaba eso una serie de cuestionamientos. Controversia. Que al final esto acaba siendo un... No sé si lo hacen realmente por una argumentación histórica como vemos y que se puede entender y puedes estar más o menos de acuerdo o por una cuestión de subir un poco la comunicación del premio Nobel, que es en plan del año pasado, se lo damos a Barack Obama, que era una figura internacionalmente conocida, que es una figura que ha dado mucho que hablar, que todo el mundo va a ver el premio Nobel de la paz y se lo damos a Barack Obama y de repente este año no dejamos la polémica, ¿no? Se lo damos a la Unión Europea. Sí, y además en este momento, que como bien decíais, estamos en crisis y la credibilidad y la imagen de la Unión Europea está cayendo enteros día por día y parece que lo están haciendo precisamente para eso. Es la segunda vez que nos defraudan desde el punto de vista de la ortodoxia, ¿no? O sea, no estás dando un premio por la labor, sino porque te conviene que Barack Obama o que la Unión Europea en este momento sean ensalzados por un premio que viene limpio, cada vez menos. Bueno, sin polémica parece ser que no se va a entregar este premio, ya llevamos varias, ¿no? Bueno, y creo que también ha generado, creo, no, estamos seguros, que ha generado ya gran polémica un vídeo de una televisión de Brasil, un vídeo que realmente da miedo, ¿eh? Lo vamos a ver ahora mismo, es también una especie de broma, una serie de personas suben a un ascensor y se encuentran con una escena que realmente impresiona, ¿eh? Con una chica que les asusta de forma exagerada. Yo creo que lo vamos a ir viendo y lo vamos a comentar. Bueno, si esto es algo exagerado, si nos estamos pasando un poco, ¿qué nos viene a la mente, no? Si nos ocurre a nosotros esto, que subimos a un ascensor y somos víctimas, por ejemplo, de esta broma que vamos a ver inmediatamente y que seguro que alguna persona que nos está viendo la ha visto ya, porque tiene más de 7 millones de visitas en YouTube este videoclip, vean. Ese es el vídeo que nos ha dejado, pues, también sorprendidos y pensando en que ojalá nunca nos suceda, ¿no, Rebeca? Sí, yo me quedé, además lo vi hace, yo creo que hace una semana o algo así, y a mí me pareció, o sea, una broma de mal gusto, ¿no? Lo siguiente, y estábamos comentando también antes de entrar, porque la segunda parte de esto es que la gente entra, bueno, las personas entran en un ascensor y les meten directamente con un ataúd del que cuando estás dentro luego sale, luego se cae el muerto, que dices, a mí me pareció de un mal gusto impresionante, digamos, no concibo que alguien pueda tener la capacidad de hacer esto, de emitirlo, no sé, yo no sé cómo reaccionaría, ¿verdad? Sí, porque le haga gracia incluso, ¿no? Quiero decir, porque al final, lo que hablábamos antes también de traspasar los límites, ¿no? Claro, es que hay personas mayores. De la broma pesada, ¿no? Que siempre lo ha habido, que el día que tengamos a alguien que le ha dado un infarto y se ha quedado ahí, pues, estaremos otra vez con la historia como con lo de la enfermera. Claro, como con lo de la enfermera, o sea, es exponernos a que alguien cualquier día pierda la vida, o sea, al final estas cosas, llevadas al extremo, una persona que sufre del corazón o que pueda padecer un ataque en un momento dado, claro, mientras tanto hay miles, millones que se lo están pasando muy bien y que les está haciendo mucha gracia, ¿dónde está, una vez más, no? El límite, y volvemos con los límites, y no es que quiera yo poner límites y puertas al trabajo. No, parecemos censuradoras, pero... A veces perdemos las perspectivas, ¿no? Bueno, y sobre todo el papel de los vídeos de comunicación, ¿no? Claro, si realmente estamos para generar ese espectáculo o ese deseo de, bueno, que se nos vea, pues, miles de veces a través de YouTube, o si estamos realmente para otro tipo de fines, ¿no? Y no tanto para un espectáculo como este, que puede llegar a ser bochornoso también. Sí, acordaros de las cámaras ocultas, ¿no? O sea, antes también lo comentábamos, durante unos años fue un auténtico boom, ¿no? En las televisiones, en muchos programas, se jugaba a hacerle una broma a un conocido, a un famoso, a la gente de la calle, ahora parece que está más de capa caída, ya no se ve tanto este formato, pero de vez en cuando aparecen vídeos o aparecen actuaciones de este tipo que nos lo vuelven a poner en primera línea, con todos los riesgos, ¿eh? Claro, efectivamente. Con el no sabes cómo reaccionará y un infarto o un ataque de ansiedad, ¿sabes? Que no tiene que ser ya algo de que te puedas llegar a morir, pero te puede dar un ataque de ansiedad y luego lo está viendo todo el mundo en YouTube, o sea, al final esto es a nivel global, esto es una televisión, no nos olvidemos, brasileña, que ninguno de nosotros conocemos. Brevísimo, yo recuerdo un caso, también en un vídeo de YouTube, que le daban un susto a una chica, salía corriendo por la puerta de casa porque se le aparecía un tío que parecía también un zombi, fue atropellada y murió. Esto ocurrió en Estados Unidos, yo creo que fue el año pasado, y fue víctima de una broma pesada, pero salió por la puerta, no miró la calle, rapidísima cruzó y se la llevaron por delante. O sea, es que hay que tener un cuidado que no tenemos, ¿no? Bueno, pues atención y mucho cuidado, sin duda alguna. Llegamos ya al final de nuestra tertulia, hoy desde luego con temas, bueno, alguno de ellos, desde luego el primero relacionado con el caso Santiago Cervera, muy inesperado. Belén Galindo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Amaya. Gracias a todos. Siempre, gracias a Ana Belén Galvero, que paséis una buena tarde. Rebeca Sánchez, gracias también. A ti, Amaya. A ti, bienvenidas y espero veros muy pronto, ¿de acuerdo? Aquí estaremos. Bueno, ahora vamos a ver a una mujer que estuvo hace muy poquito aquí, precisamente, en Navarra Televisión, fue entrevistada por nuestro compañero Roberto Cámara, y hablamos de Paloma San Basilio, que dice adiós a la música. Quiero comprobar si lo que he sentido es verdad, quisiera yo bailar, no parar jamás, la noche entera así. No sé explicar qué es lo que estoy sintiendo, yo solo sé que soy feliz. Quiero... 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 Quiero...